¿Cuál es el que está enfermo? Mi hija ¿Qué tiene? Desde que nació le dijeron que tenía tiroides y que no iba a poder caminar ¿Cuántos años tiene tu niña? Tiene uno y dos meses Un año y dos meses Enfermedad de tiroides, no camina, muchísimas complicaciones ¿Tú crees que si oramos la sanidad está en ella ahora? ¿Seguro? ¿Tiene fe en Jesús? Solo en Él, el grande Él, no tu fe Padre, gracias Bendigo a este hombre por su fe que viene desde Chicago Mire a esta bebé con la enfermedad que tiene En el nombre de Jesús, Padre Haz que tu poder entre en ella, Padre Y sus piernas se estabilicen Y ella pueda caminar, Padre Padre, tú lo puedas hacer, Padre Solo tú lo puedas hacer, Padre En el nombre de Jesús, Padre ¿Alguien tiene que alabar al que vive? Alguien tiene que alabar al que vive